¡Oh, no! Porque mi novia me dejó solo Ahora me va a darme cuento Que estoy que me vuelvo loco ¡Ay! Yo no me ha besado A mí me dice que tú me querías En la cañita de tu mamá Eso pone como pelea Que pase pase por un lado Que no le cae la risa Que esto a mí me ha pasado Porque es mujer bonita ¡Ay! ¡Esta es la nota, Hugo Armando! ¡Está maquiao! ¡Oye, Tavo! ¡Persíguelo! ¡Persíguelo! ¡Uy, que te iba a estar hablando! ¡Ay, muy bien! ¡Voy a llamar, ay! ¡Yo creo que es que me ha pedido! ¡Mi amigo buscó meluca! ¡Y lo mismo le pasó! ¡Oye, carmacho! ¡Por eso es que digo yo Que la mujer es como la yuca! ¡Ay! 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 Y no me hagan a lo que te Se me ha llegado Si me ha llegado Que te gusta ¡Jajajaja! Para Kenny Oye Santiago ¡Ay! ¡Oye, Tavo! ¡Méntame! ¡Persíguelo! ¡Persíguelo! Y si vuelve arrepentida Yo si la voy a aceptar Pa' ponerme a quitar Lo que hizo con mi vida Para que me vuelva ella Como a mi me doy yo Buscaré otra que me quiera Que valore mi cariño Ahora me había despeciado Porque era ella Y si necesito pago Y el justo dejo resuelto Aquí sabemos como se baila la música Que dice Por ir a mi me doy yo Oye, venido Trago agua Trago agua Trago agua ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Los rocas a alguien, los rocas! ¡Oye, Soraya! ¡Adriana! ¡En la rosa! ¡María Alicia! ¡Hey! ¡Eti! ¡No me toque a uno! 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 ¡Por Dios, Juana! ¡Ay socio! ¡A가 institutions! Voy a irme de mi pueblo porque mi novia me dejó soñó Ahora me mata el recuerdo y estoy que me vuelvo loco Tanto que aún no parece agua y desde que me quería Ese que hay mi hermana, eso es único que sea La guerra se pasa en tu lado, me iba a dejar la risa Es que tú a mí me ha pasado por un tabú Ruta 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 A la mujer, aunque sea celosa, aunque sea meliota, aunque sea grosera, de todas maneras hay que quererla. Eso es lo que dice la canción. La yuca, aunque sea garrucha, uno no la devuelve. Uno se la juca, así está contenedor. Eso es lo que quiero decir la canción. Oído. Mi amigo, búscame loca. Y lo mismo le pasa. Por eso es que digo yo que la mujer es como la yuca. No se deja de buscar. Si no la puede coser. No se deja de buscar. No se deja de buscar. Si no la puede coser. No se deja de buscar. No se deja de buscar. No se deja de buscar.